Música 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 No, yo hubo todas las vainas Yo le dije, esperes algo y los dejé No, p*** Ya lo noto que pasó ahorita Y se agarraron al piso Al piso, hermana No sé, va a ser aquí Ya lo noto que pasó ahorita La moto que pasó ahorita La moto que está pasando La moto que está pasando Pésela por el lado de la lata Ya p*** el tiempo No, a la madre Ese pasó El que se lo p*** el lado pasó al lado Esta horrible que están ya P*** la malla ¿Eh? ¿Aca pasó? ¿Lo escuchó? No, que estaba agachado No, esta bien, a tocó dejarlo así Uy Ay dios ¿Viste por ahí? Yo no sé cómo puede mirar Yo me agacho como para sentirme invisible Lo de las ventas Cuando nos cogieron a nosotros ya ¿Recuerdas? Los helenos en esquina Los policías en la otra Y nosotros en la escuela agachados todos Nooo Si me quina Tenía la perra ¡Suscríbete al canal!